¿Qué es lo peor de rodar una película? Por favor... Hay que repetir mucho. Yo me creía que eso era de otra manera, que coía, rodaba el mismo día tres o cuatro escenas, o que rodaba todo el tirón desde el primero al fin, principio, tú sabes, desde principio al fin, pero qué va, eso se rueda a lo mismo, hoy se rueda al final, mañana se rueda al principio, después o del medio, y todos los días para... a un cachito de nada. Que se espera mucho, dice todo el mundo, ¿no? ¿Eh? Que se espera mucho tiempo, ¿no? Sí. Rodar una película esas ocho horas, estar sentado en una silla... Y todos los días haciendo lo mismo, y todos los días repitiendo lo mismo, todos los días, todos los días. Hombre, para que salga bien. Claro. ¿Y lo mejor? Lo mejor, tú sabes, que he conocido a gente, he hecho amigos, amistades, el Falete, el Dani, mucha gente, he conocido a gente, he hecho amistades, y que me ha gustado mucho. ¿Qué estudias en sur? Yo ahora mismo nada. La carrera del cargo. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Pero por qué después de la película, antes de la película? Antes de la película estaba haciendo un PS, un programa de garantía social. Ajá. Pero porque yo en el colegio era muy malo, no quería estudiar y me dieron. Si no te vas a calar a eso, meterse en el PS y por lo menos te lo sacas. O sea, pero cuando yo me vi en persona que había allí en la clase, digo, aquí vas tú y aquí, yo sé. Había hasta, tú sabes, todo. Lo canberrete. Y ya cuando eso ya, cuando rodé la película, ya se me apunta un curso de estricista. He estado haciendo unos cursos de estricista, y he estado trabajando ahora en verano, ahí en las fases. ¿Y te ha gustado lo del cine? Sí. ¿La experiencia te ha gustado? ¿Como para dedicarte a ella? Sí. Hay que currar mucho para ser un buen actor, ¿no? Lo sabes. Y ahora me voy a apuntar uno para saber inglés, un curso de inglés. Sí. Y para aprender a hablar bien. Lo sabes, hablar vocalista y eso. Ajá. Entonces vives en un barrio de... En San Jerónimo. En San Jerónimo. Bueno, es un pueblo pero ya es un barrio, ¿no? Barrio, un barrio. Está todo unido ya, es el cinturón periurbano, ¿no? De Sevilla. O sea, que te lo has pasado bien con la valeta. No. Es posible que te lo pienses, ¿no? Como un futuro... No, yo me gustaría seguir. Si me llaman, pues sigo, ahora que sigo. ¿Qué quieres, María, que es ser un...?